385 grados Es riqueza, belleza y vida Alegre por nacimiento y tradición Posee zonas ricas en historia Tiene una de las iglesias más bellas del país La iglesia de San Agustín de Hipona Su historia se respalda en sus asientas majestuosas Y cabilda de la región Laxco Zona boscosa y fría Pero cálida a su vez por el abrigo de su gente Gente de trabajo, sabia, rica de palabra y grande en tradición Disfruta de una extensa vegetación Rincones pintorescos Campos de cebada y trigo Que abundan en cada rincón Lo que hace a Tlaxco Lugar de orgullo y mudo testigo Del brote de su corazón Yo soy de Tlaxco Yo soy de Tlaxco Soy de Tlaxco Yo soy de Tlaxco Yo soy de Tlaxco Porque somos de Tlaxco